Muy buenas a todos mis bichitos y bichitas como estáis y espero que estéis muy bien Bienvenidos a Pokémon Y Wonderlog y nada lo dejamos aquí, nuestro próximo estilo es Pueblo Fresco Así que bueno, vamos a ver donde... aquí acabamos de coger nuestro... Acabamos de capturar un Pokémon, mierda un combate ya nada más, empezar Y nada, a ver si tenemos suerte y me gustaría que salieran otros Pokémon buenos por el Wonderlog A ver si tenemos suerte y entramos en este capítulo a una nueva ruta Y capturamos algún nuevo Pokémon más, la cual estaría fenomenal así que bueno, puño incremento para Mien Sao Primero llegar a Pueblo Fresco, luego allá veremos Porque aún no estamos en esta ruta y no sé si vamos a llegar a Pueblo Fresco Hombre, llegar llegaremos, pero no me acuerdo el trayecto, la verdad ese es el problema Vale, nivel 53, no sé si es, creo que sí, vale, sí que sí, 2 Cider Creo que tenemos un problema con lo que viene ahora Pero me voy a arriesgar, es un Subat Tengo desventaja, está claro Tengo desventaja, no quiero que me mate Es de nivel 38, no me mataría, creo No quiero problemas con este Subat, premonición, hijo de su madre Ojo con premonición, lo que voy a hacer es un ida y vuelta Madre mía que reventaba Qué bueno, perfecto, perfecto Así ya no me pilla la premonición Creo yo, creo que no me pilla, vale Wablu, o sea, su Wablu en nivel 19 No sé qué nivel evoluciona A mi querido A Altaria No sé qué nivel, pero bueno En fin Esperemos que suba el nivel A ver, espión, espión, espión ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar brillo mágico A ver si lo mato En este momento me va a hacer falta, eh, creedme Vale, rayo, burbuja Ahora voy a usar sol matinal Así me recupero ¡No! ¿Qué dices, tío? Cuidado Vale, sol matinal Recupero salud Y uso psíquico Menos mal que tengo este movimiento Recupero salud Ole, ole, ole Cholo simeone Cuidado con el ciclón Encima me meto un golpe crítico Y nada, vamos a usar psíquico Ahora sí que podríamos usar última baja Pero bueno, ya está muerto Así que Naimi nai Ya está Nivel 43, espión Muy bien, muy bien Y no aprende nada, obviamente Mien Sao sube el nivel 57 Madre mía, cómo está subiendo, eh Yo creo que puedo ganar la liga con él Ojo Creo, no sé Es un problema Lo del tipo fantasmital Ya lo hablamos Así que habrá que ir con ojo A ver, aquí tenemos sur Podemos usar sur La cual está bien Voy a usar un repelente Ahora voy a usar Un super repelente Para evitar que me salgan Porque como no puedo capturar en esta ruta La verdad me gustaría evitar ahora Todo tipo de... Vale, estamos aquí Perfecto Estamos aquí Ojo combate doble Ojo combate doble Venga va Lo voy a... Acepto el combate doble Así subimos de experiencia La verdad Pim, pim, pim Las hermanas misteriosas Molly y Mila Vale Drifling y Fluid Ojo con Drifling Ojo con Drifling No es una broma, eh Tipo hada, tío O sea No es una broma ¿Qué vamos a hacer, tío? Tipo bicho A tipo hada No... A ver si le quito Yo creo que un toco Un brío A Drifling Un ida y vuelta Porque vamos Uuuu Madre mía No le quita nada, eh Bueno, por lo menos resquicio Yo que sé No me ha hecho nada Su habilidad Así que Confío En que guiados Hostia Es que tenemos un problema, eh Guiados a nivel 35 Nivel 40 Vale Le bajamos el ataque Eso está genial Así que Uff No me debería ver Vamos, matalo, matalo, matalo Mátalo Bien Porque este Drifling Era muy peligroso, eh Os lo digo yo Que era muy peligroso Nivel 36 Guiados Muy bien Muy bien Muy buena Ataque 122 Bien Bien Todos Bien Grandes O habló a nivel 20 Me gustaría que evolucionara ya Tormenta floral Eso no Toma nos golpea los dos Bueno, bueno, bueno Tampoco hace nada Y colmillo y hielo Afloet Y Tajo aéreo Afloet Afloet Que es una marca de estas De lechugas, ¿no? Creo Colmillo y hielo Y Lo mata Sí señor Perfecto Buen combate Menos mal Que he hecho el ida y vuelta Porque ese Drifling Era muy peligroso Os lo digo en serio Guabloo nivel 21 Excelente Quiere aprender Don natural Que creo que es algo Con las vallas Así que no me va a interesar Pues no No me interesa Sinceramente Guabloo Vamos a conservar Los movimientos Y hemos ganado El combate Menos mal Menos mal Chicos Menos mal Dios mío Quiero que evoluciones ya Quiero que evolucionara 40 La cual eso no No me gusta Oh Un mensaje en el emisor ¿Qué nos dices? Oh El pavo este Según las investigaciones Del profesor Cifres La mega evolución Libera De golpe Toda la energía Oculta de un Pokémon Le otorga una fuerza Que jamás podría obtener Mediante la evolución corriente Tal vez Se trate de un potencial Compartido por todos Los Pokémon y seres humanos O tal vez Únicamente Lo posean Unos pocos elegidos Te insto a reflexionar Sobre ello Madre mía Interesante la mega evolución Interesante Que ya lo sabemos Pero Oh No 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 Aún estamos en la ruta Tío Eso No me gusta nada Va a sacar un deden Dichosa ratita Es un Pikachu Es un Pikachu Pero en miniatura A ver Si no me Para Joder Los cascos De verdad Lo siento Si no me paraliza Vale Mejor Vamos a ver con el puño Incremento Casi Casi Un golpe crítico Golpe crítico Y aún así No lo matas Genial Bueno Un rayo carga Ojo Le sube el ataque especial Y eso no es bueno Pero Vamos a usar puño Drenaje Vale Para mí Tu salud Gran Pokémon Mejor persona A ver Hasta luego Chaval Nivel 34 Vale Excelente Bien 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 Amago Amago Yo creo que es mejor Que ataque rápido Sinceramente Ay Dios mío A ver Aromat Aromatize Tío Aromatize Aromatize Como yo me quito de encima No Es que si me quito a mi ensao Si me quito a mi ensao Me voy a quitar el boost Y Creo que con puño incremento Y el puño de drenaje Lo voy a matar Casi Para la próxima debería Ojo con azote Vale Debería Matarte Puño de drenaje Puño de drenaje Parece que llevemos 10 Oh Lo mato Perfecto Parece que llevemos 10 minutos Casi 8 minutillos Y estemos aún en la ruta Tío Madre mía 2600 de experiencia Aquí estamos ganando Un huevo de experiencia Nivel 154 Sider Y espero nivel 44 Wablu nivel 22 Excelente Bien Bien 1200 de experience Ya Excelente Bien De momento Todo bien Todo marcha Como debería funcionar A ver Esta es la salida Creo yo Dime a mi Que esta es la salida Que me dices tu Lo guardo los bolinos de vientos Que solo necesitan una brisa Para funcionar Porque voy cambiando de voz Tío Y como última baza También pueden recurrir A la fuerza de los Pokémon O el ingenio de los seres humanos Sí Interesante Y tú Que me cuentas He oído que formar parte del Team Flare Le garantiza uno Un futuro sin complicaciones Va Calla Calla Madre mía Este se unirá Es que Oh Con lo fresco Tipo hielo Vale Creo que tengo ventaja Madre mía Comenzado Este Este generación No tendría yo Que tener ningún tipo De problema Me da que Comenzado Ya tenemos Casi la sexta medalla Ojo Que no me voy a confiar Pero Interesante El tipo hielo Interesante A ver Donde debo ir ahora Tío A ver Vale chicos Tenemos que ir a la ruta Helada Ahora que he visto A ver Quiero entrar a alguna casa Porque sé que alguna casa De estas Oh Vale Es aquí Genial Me vais a evaluar La poke del suelo Algo raro No Segurísimo Vamos Por aquí tienen la MT Imagen E igual es útil No sé que casa Que casa es Pero bueno Y debo ir ahora mismo Si quiero Entrar en el gimnasio Y ganar esa medalla Tenemos que ganar Básicamente Y espero que nadie Ningún miembro del equipo Muera Necesitamos ir a la cueva Esa Seguramente Vale Y Veltal Sabes Genial Creo que el Wolderlock Está prohibido En los legendarios O sea En todo lock Creo Así que no voy a poder Utilizarlos No sé si utilizarlo O no La verdad Que me dices tú Bruta helada Creo que Es lo más lógico Que tengo que ir A la ruta helada A ver Me gustaría No, no Estos no son ¿Dónde está La MT Imagen? Quiero la MT Imagen A ver Esto es un molino O lo que sea Dime que eres tú Oh No Caída libre Sí No Joder macho De verdad Pensaba que era este Lo que me iba a dar La MT No ¿Para qué entro yo otra vez En la casa esta? Genial Bueno Pues a la gruta helada ¿Qué le vamos a hacer? Chicos Ahí creo que sí que puedo Capturar un Pokémon No es el mismo sitio De donde capturé Yo a este Y lo intercambié Perdón Así que A ver Es que esta no es la zona Que yo he visto Estoy guiándome un poquito Que no me acuerdo del juego Con la guía que tengo aquí Y por aquí No es Es que ¿Dónde está La maldita casa Que me da Imagen? Ah Vale Vale El joven Si es esa casa Tío Es esa casa Vale No es la chica Es el chico Esa chica me cambia cosas Si tengo ciertas cosas Para mostrar Así que Si imagen Nos va a venir bien Creo yo Creo A ver ¿Dónde estaba? Es esta casa Vale Perfecto De aquí ya nos vamos directos A la gruta helada Es este pequeñín Es este pequeñín Gracias Gracias La otra Bueno Da igual De momento pasamos de la otra A ver Que tipo de movimiento Que no me acuerdo Sé que paraliza Y todo eso Es un movimiento físico Así que Me gustaría enseñárselo A este O A mi Es que Mi ensao Mi ensao No creo que Es que encima este Tiene relevo y tal Así que Es muy difícil Aprendérselo Es que lo sé La verdad A ver Voy a ver con mi ensao A ver si Imagen igual Nos puede venir bien La verdad Y de vuelta Es que Bueno Bote 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 No De momento no De momento Nothing Es que Madre mía Que difícil Lo tengo Para Vale De momento No voy a poner Imagen Es que Si la liga Es de tipo Lucha un tío Y necesito Bote Así que Necesito Bote No lo voy a quitar No lo voy a quitar Chicos Lo siento Bote Me va a servir A ver Donde está La gruta helada No sé Cómo se va La gruta Una raíz grande Vale Esto no me sirve Para nada Pero bueno A ver Que me estás contando Donde voy a la gruta Helada A ver Otro super repelente Pipipim Debería ser por aquí O algo Hombre Digo yo que es por aquí No Ruta 17 Sendero Mamoswine Vale Nueva ruta Lo que significa Nuevo Pokémon Vale Igual en la cueva También podría Obtener Un nuevo Pokémon No Esta ruta 17 Voy a Ciudad Fluxus ¿Dónde voy? Gruta helada Tío Es que ¿Cómo voy a la gruta? Es que por aquí Está Ciudad Fluxus Y Me parece que por aquí No es Un zoom A ver Por aquí no es Está claro ¿Qué lío llevo? Mira que hace tiempo Que no juego Al norte Al norte Debo ir al norte ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah En puente Vale Joder Es que digo yo ¿Dónde vas? Lucas ¿Dónde voy? Si digo yo ¿Dónde voy? Es por allí Hombre Vamos a ver Qué pasa en esta ruta En la gruta helada Que aquí No tío No 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 Combátenlo Por favor Creo que voy a dejarlo Por aquí Sabes O sea Se va a hacer un capítulo Bastante Larguito Y creo que Bueno va Vamos a ver qué pasa Y luego Lo dejamos Es que ya verás Ya verás Vale Puño incremento Como siempre Y lo mato de un golpe Es que Perfecto Más que perfecto Tiene pocas defensas Se nota Nivel 58 Madre mía Me he pensado Me parece a mí que contigo Esta medalla Va a ser chupado Va a ser chupadísima Genial Genial Solo digo eso Ah El puente Oh oh ¿Ocurre algo en la gruta helada Mamoswine? ¡Sui! Sí Ya ves tú Entredor ¿Por qué solo te eliges A la gruta helada? No sé qué le pasa A este Mamoswine Siempre ha estado encantado De transportar gente A lo largo de la ruta 17 Pero últimamente Es como si algo le inquietara Algo relacionado Con la gruta helada Los Mamoswine Se encuentran en su elemento Tal vez haya percibido Algo raro En el interior de la gruta ¿Y tú quién eres chico? Me llamo otro vato El profesor Cipres Me ha pedido que le ayuden En sus investigaciones Y demás cosas Sí Y por eso te eliges a la gruta helada ¿No? De acuerdo Ten cuidado Mamoswine parece algo inquieto En fin Vamos Vayamos Bueno, estoy de vuelta Y te voy a hacer una pequeña pausa Aquí estamos en la cueva helada Vamos a ver si ganamos a este Pikachu Raichu 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 Perdón Confusión mía Voy a incremento Y que no me paralice Por favor Gracias Golpe crítico Perfecto Tengo un golpe Más que perfecto 3.000 de experiencia Joder Bastante para que suban La mayoría 35 Es que no tengo la piedra Trueno Y eso Vale Mal Y que ha hecho nivel 35 Que bueno Está a nivel de guiados Casi prácticamente Tampoco tenemos tan mal equipo Pero está algo jodido Eso es lo que pasa Está algo jodido Y ya está De nivel Bueno Puño incremento No lo mata Cabeza 12 Tócate los cojones Cabeza 12 Lo aguanta Menos mal Voy a recuperar algo Con puño de anaje Madre mía Tipo agua psíquico Creo que es ¿No? Anda que Choso con el Dac Vete por ahí En serio 2600 Vale Wablu al 24 Marowak Vale, vale Un puño de incremento O un puño de anaje Mejor para recuperar salud No debería tener Ningún tipo de problema Espero Madre mía Perfecto De un solo golpe Recuperamos Todas de salud Excelente Excelente Perfecto No va a evolucionar ¿No? No Evidentemente No me acuerdo Que nivel evolucionaba Suabloom Ahora que me acuerdo Ahora que lo pienso Perdón Esto está jodido Aquí A ver si me acuerdo No, no, no Así no era Me he metido en la boca El lobo Debería Ahora estar Si me pongo en esa piedra Podría entrar ahí dentro Creo yo Un relicant Vale Debería matar Este relicant Tipo roca Además Así que Staff Staff Cuidado Toma rocas Me reduce la velocidad Mal Pero él es aún más lento Igual que yo Así que voy a aprovechar Con otro puño Un puño incremento Y ya Así que Ahora sí El puño delanje Si puedo Ahora sí Debería Nivel 59 Ojo Está casi en el 60 Ojo Ojo Es peor nivel 45 No aprende nada ¿No? Oh sí Cambia fuerza Qué bien En pleso puedo aumentar Para intercambios Los cambios En ataque y ataque especial No, no, no No me interesa La verdad es que no Es útil Eh, interesante Pero no Que no Ya está Conservar movimientos Perfecto Nivel 36 Este Pikachu Bien Igual Blu al 25 A ver si evolucionas Hijo mío Derribo Yo que sé Creo que igual Por verlo sagrado No Neblina Yo que sé Neblina y punto Hasta que aprendas Algo interesante Si no le pondré Lo que es El brillo mágico Y ya está No problem Ay Dios mío Puñal Lo debería matar Vamos Obviamente Gracias Perfecto 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 38 Danza Lluvia Como que no No Mejor que no Conservar Vale Vale Entonces Me meto aquí Excelente Lo que yo pensaba Por aquí arriba Me parece aquí No por favor Bien Bien Perfecto O no tan perfecto Madre mía El glali Me va a tocar Intercambiarlo El que hay aquí Si es que Creo que había un glali ¿No? Si hay alguno Le quito la piedra Y ya está Creo eh No lo sé No me acuerdo A ver Sago Hijo mío Hostia el bote Para eso estaba bote Tío Un papié Pues mira Me baja la velocidad Tío Puño de enaje Mátalo 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 Bien Se recuperó bastante Salud De lo que me he quitado Adiós 2500 No Vale Niembros 55 Sider 26 Wablu Mien sao Madre mía Mien sao tío Me sacó Mien sao Yao Joder El mismo Pokémon Que el mío Solo que menos débil O sea que más débil Perdón Uhhh Como me ha quitado Ese cabrón Bote Porque si no Vamos Hasta luego Petada del siglo Vale Nivel 37 Vale Agilidad Pues no En este momento Pues no me interese Y ya está Ay Bueno Una menos Una menos Una menos Ahora por aquí Tengo surf Menos mal Aquí hay un objeto Lo cual no sé yo No sé si es por aquí abajo O qué Debe ir con Cuidado No quiero combatir Contra estos En serio Bien Deberías ir por aquí Vamos Debería Uh Gracias Es aquí Perfecto Pues ¿Qué hace frío aquí? ¿No? ¿Qué está pasando Ahí delante? ¿Qué? Este Vamos No Derecho a vitalidad Por los cuatro costados Qué hermoso ejemplar Cuanto más nervioso Se encuentra más poderosa Se vuelve su habilidad nevada Hay que capturarlo Isofacto Ah Eso Este Quería que era un Glalie Tío No me acordaba Ladrones de Pokeballs ¿Qué se os ha perdido por aquí? ¿A ti qué te parece? Pues capturar Pokémon Podríamos reunir A todos esos Pokeballs Sobre todo Para atrapar ejemplares Tan hermosos Como este Con esta energía Tan potente Que recibe En su interior Energía Hay que dártelo Eh Hay que dártelo Todo desnudecedito En este mundo Quien sale victorioso Siempre es el que tiene Más dinero Más Pokémon Y más energía El resto se pasa la vida Queriendo Pidiendo Y deseando Y a la postre No consiguen nada ¿Por qué el Team Flair Se propone Reunir tanto dinero Pokémon y energía? ¿Por qué habéis decidido Monopolizarlo todo? ¿Te tengo que hacer un croquis? Obviamente lo hacemos Para asegurar Nuestra propia supervivencia El Team Flair Al fin y al cabo ¿Para qué íbamos a ayudar A los indolentes? No hay ninguna razón Para ello Capullos No tengo nada En contra de los plumtones Pero no me llama la idea De estar aquí todo el día Contestando tu interrogatorio Mmm Esto es la supervivencia Esta gente está majareta Pues otros dos Despachad a ese par de mocosos Bueno Vamos a terminar esto Ya lo dejamos por aquí Más o menos Que ya llevamos 25 minutillos Y creo que ya está bien La verdad Tenemos que ir O sea Tenemos que terminar aquí Y luego al gimnasio Que eso seguramente Es el próximo episodio Uy perdón Así que bueno Creo que estoy algo jodido Si me ataca este Golbata Así que le voy a usar Ida y vuelta Yes Es que lo sabía Bueno por lo menos Le he quitado algo Le he quitado algo Es que si quito esto Vale Y si ataco con No Voy con Guiarados Vamos con Guiarados A ver que tal De paso le Le bajé el ataque Eso está genial Acrobata Ojo Vale Cuanto quita Que capullo Colmillo hielo Please Colmillo Ostia Colmillo veneno Tenemos un problema aquí Problema grande Menos mal que no me ha envenenado Ese colmillo no lo mata Ese colmillo no lo mata No tengo nada para curarme Please Colmillo veneno O sea tío Como me da asco este colmillo Menos mal que no me ha envenenado Y un golpe crítico tío Que asco Uff Problemón a la vista se ve Casi nivel 39 Nivel 60 ya Mien Sao Por favor Como subes Manectric Eh Alerta Alerta Manectric Confío en Espeón Pero necesito Mien Sao Que Me lo van a matar Porque estoy jodido Estoy bastante jodido Pero Un puño de drenaje Con suerte lo mato Con suerte Yo creo que lo voy a matar Vamos Estoy al nivel 60 Por favor Gracias Encima recupero salud Así que Ya está Ya hemos recuperado bastante salud Que necesitamos Así que Nivel 46 Espeón Gera 239 Y Gua Blue El 27 Que necesito que evolucione A Altaria Lo antes posible Vale Dice de Viajar en el tiempo Si pasaría lo mismo ¿No? Básicamente Esto es hermoso Como nuestra pose Ya Ahora que Ah ya Que falta esta pava Cierto Falta esta pava Un solo pokémon Bueno Un hundum Bah Bah Y más Bah Un puño incremento Debería bastar Nivel 48 Ojo eh Ojo que se acerca A un huevo Bueno Llevo 12 niveles de diferencia Pero Madre mía Ojo eh Ojito 3600 Cuanta experiencia Por dios 138 Pikachu Y ya está Se vuelve loca Ja Por dios Ya Esto es Esto de perder Es una lata Larguémonos Una menos O sea Tres menos Perdón ¿No te da algo de miedo Como te contra el Tim Flair? A mi no me gusta nada Me entra Un canguelo Gracias a nuestra victoria Hemos podido proteger Este Abomasnow ¿No? En general Prefiero ser más reservado Pero a veces No me queda más remedio Que adoptar otra actitud No solo eso Sino que el Mammus Wine Podrá respirar tranquilo Ahora que hemos ayudado A su amigo Supongo Snow Snow Una Bomasnowita ¿Sabes? Si no tengo una Bomasnow Pero bueno Pues nada Quiero ver si tengo una Una cuerda huida Ojalá Oh que bien Tengo una Tengo diez Cuerdas huidas Perfecto Me voy al centro Pokémon Ya Y ahí dejaremos ya El capítulo Porque Básicamente Lo que nos toca En el próximo Es enfrentarnos Al líder Del A la líder O líder Del gimnasio Básicamente Así que toca prepararse Sexta medalla ¿Eh? Rogue to sexta medalla No digo nada más Uff Que yo creo que No debería ser tan complicado Tenemos a Miansao Así que Debería gastar No voy a gastar Más súper repelente De momento Así que A ver ¿Dónde está El centro Pokémon? Joder ¿Dónde está el centro tío? Vale Sé que por aquí no es Vale Pues bajaré Ahí Qué lío Tampoco Error Error Primero antes que nada Aquí hay líder Del gimnasio Porque si no Eso por supuesto Quiero ver Si hay Un líder Del gimnasio Porque vamos Ah claro Luego hay que ir A la ruta 17 Aquí no hay líder Del gimnasio Donde sí que hay Un líder Del gimnasio Vale Es Ciudad Fluxus Vale La ciudad Fluxus Que es el siguiente Objetivo A ver Que es lo de Si Ciudad Fluxus Astrid Tipo Psíquico Tenemos Ida y Vuelta Así que No debería haber Ningún tipo Ningún tipo De problema Quería caer Aquí había un líder Del gimnasio Pero me he equivocado Es el siguiente Ciudad Fluxus Bueno Confío en mi Cider Sinceramente En tijera X Y en mi Ensa De acuerdo Aún no toca El líder del gimnasio El líder del gimnasio Por lo que veo Y de vuelta debe ser Clave Junto con Puño incremento Puño de lanaje Y tijera X También Ya chicos Espero que os haya gustado Este episodio Un saludo No hemos podido capturar Ningún tipo de Pokémon Pero bueno Un episodio bastante movidito Espero que os haya gustado Un saludo Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós